Estamos en el evento de las nuevas herramientas que Milwaukee trae para este 2023, veamos cuáles son casi todas de ellas, espero que no me falte ninguna. Herramientas enfocadas para línea de energía. Ahora que tenemos las climpreadoras para las conexiones de alta tensión, de esto sí, no sé, ni papa, y por acá también tenemos para las rápidas conexiones, para unir el cable a las terminales. Tercera generación de la llave de impacto de media pulgada, nueva batería Ford de 6 amperios con el nuevo dual supercharger, nuevo kit de terrajas y machuelos, nueva matraca de mango largo y de bajo perfil para poder entrar en sitios de menor acceso. Nuevas pinzas para mecánicos, nuevas puntas en sockets y llave allen para el sector automotriz. Nueva cámara de inspección para poder ver dentro de los motores hasta espacios de 5 milímetros. Y vienen en diferentes presentaciones. Nuevas pinzas para el sector automotriz. Y aquí todas las llaves y copas del pasado, más las nuevas. Un diminuto cortacables. Nueva llave de impacto, pero con sensor interno para poder, a través de una aplicación, configurar los newton metros exactos que necesitas en trabajo repetitivo o certificado, como es en el caso de las instalaciones de paneles solares. Fuente de poder a batería, compatible packout. Nueva maleta packout. Líneas de inspección con cámaras para tubería limpia o sucia. Compactadora, pero de la línea MX Fuel. Nueva llave de tubo con configuración automática. Cambiamos de una más delgada a una más delgada. Todavía. Toplador a doble batería para reemplazar las que son a gasolina para cargar en la espalda. Versión 2 cortadora de concreto de 14 pulgadas en la línea MX. Nuevo supercargador para las nuevas baterías flores de la línea MX. Nueva sierra de cadena. Sopladora para complementar el sistema de cabezas intercambiables para trabajar en exteriores. Para cortar hojas. Para cortar ramas. Para podar. Para remover arena. Para mover nieve. No muy común para nosotros acá en Latinoamérica. Corta ramas. M12. Y sopladora de mano, pero dos baterías. El accesorio crea surcos para siembra. Nueva caladora M12. Accesorio. Accesorio para la multiherramienta. Para cortar todo esto. Router para fresa de media. Base de inmersión para router de media. Guía para la sierra de riel. Bueno, para el riel. De la sierra de riel. Multitool nuevo. Clavadora M12. Calibre 18. Nuevo taladro brushless. Segunda o tercera generación. Tercera generación. Taladro brushless. Con percutor. Nueva atornillador de impacto de un cuarto. Este era el anterior. Pulidor de cemento. Este viene en varios tamaños, ¿cierto? Este es el pequeño. Este es el grande. Saca núcleos. Con capacidad de 14 pulgadas. Nuevos termopakao. Para los que quieren cafecito. Nuevo pakao de cuatro cajones. Nuevos láseres rotativos. Con detectores. En donde el láser busca el detector para hacer mínimos ajustes. Y se puede asegurar. Se alcanza a ver el nuevo cargador Forza que el aire atraviesa la batería para enfriarlas mucho más rápido mientras la van cargando. Así se ve la nueva batería MX Forza por dentro. Esmeril con mango movible. Tanto para mover de posición el mango, como también para mover de posición el mango. Cortadora de perfiles. De cabezas intercambiables para diferentes perfiles. Ya estoy en casa editando el video y acaban de ver más de 50 herramientas accesorios totalmente nuevas. Recién saliditas del horno. Apenas acaban de ser lanzadas. O bueno, apenas anunciadas oficialmente. Porque unas de ellas apenas en agosto serán lanzadas. Otras en septiembre, otras en noviembre. Otras hasta enero y febrero del próximo año. Pero bueno, para los interesados en alguna de esas herramientas accesorios. Esas fechas que les acabo de mencionar son para Estados Unidos. O sea que para Latinoamérica podría demorarse un poco más. Y para los que apenas están entrando en este mundo de las herramientas inalámbricas o a batería. O no están muy enterados de cómo trabaja Milwaukee. Esto que acaban de ver no es una tienda. No es un lugar en donde se pueda ir. No lo tienen abierto al público. Tampoco venden la entrada. Y los que fuimos fue por una invitación directa de Milwaukee. Directamente en la ciudad Milwaukee en Wisconsin en Estados Unidos. Y es un evento que todos los años hace Milwaukee más o menos entre junio y agosto. Y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué herramienta les gustaría ver más a profundidad? Ahí hice varios videítos probando una que otra herramienta. Pero adivina qué. Eso será tema para otro video. Pero no te preocupes. Ahorita mismo o mañana los estaré subiendo. Así que estén pendientes.